Y yo elegí quererte y asumir las consecuencias, elegí que seas tú que den llene mis días de sonrisas, elegí temblar en ti, de ti y contigo, elegí tu voz, elegí coleccionar instantes y que dejes huellas en mí, elegí quitarme la coraza para ti, elegí obedecer impulsos y volar sin red de protección, elegí arriesgarme, te elegí a ti. ¡Gracias!